¡Qué importante es saber el rol en tu equipo! Y aquí, familia de la magia del básquet, vamos a hablar de los mejores sextos hombres de la historia de la NBA, al menos unos cuantos. Nombres que para nada nos van a sorprender porque sabemos de su calidad en el juego. Un trofeo de aquellos que ayudaban a potenciar al máximo la plantilla, ganando incluso campeonatos, porque demuestran que salir desde el banquillo es muy importante. Y empezamos por Michael Cooper. Fue un incondicional señor de la defensa en Los Ángeles Lakers durante su era Showtime. En sus 12 temporadas con la franquicia, Cooper solo fue titular en 94 partidos de sus 873, pero promedió 27 minutos por encuentro. Proporcionaba esa defensa cerrada, energía y tiros de 3 puntos desde el banquillo. No ganaría nunca dicho premio, pero sí el mejor jugador defensivo en el 87, y sería un papel crucial en el éxito del campeonato de los Lakers. Nunca fue un All-Star y solo dos veces promedió más de 10 puntos por encuentro. Este alero de 1'96 sí que era polivalente. Cooper a menudo puede ser pasado por alto teniendo en cuenta dónde se encontraba con esa magnífica plantilla, pero es considerado por los historiadores NBA como uno de los grandes en su papel de sexto hombre. El siguiente y aclamado por muchos, André Iguodala, conocido por su versatilidad y destreza defensiva. Un claro ejemplo de alguien que conocía su rol llegado el momento, ya que en su prime fue todo un jugador franquicia. Pero en Golden State Warriors jugó un papel importante saliendo desde el banquillo y brindando defensa segura a algunos de los mejores jugadores de la liga. La capacidad de Iguodala para impactar en el juego sin anotarlo convirtió en un activo valioso para los Warriors, y le valió el premio MVP de las finales en 2015, para algunos mucha sorpresa en ese momento. Un veterano que seguía teniendo explosividad bajo el aro, y que cuando salía a jugar se notaba esa experiencia de más de 10 años en la NBA, uno de los mejores sexto hombres de esta década de 2010, donde él demostró que no hace falta tener ese trofeo, y que lo más importante era simplemente hacer bien tu papel. Redención y Segunda Era Dorada, donde conseguiría 4 anillos de campeonato. Y es el momento de hablar de Jason Terry, el base, uno de los protagonistas de catapultar a los Dallas Mavericks hacia la gloria en 2011. Un anotador confiable y un jugador clave a lo largo de su carrera. Ganaría el premio al mejor sexto hombre del año en la temporada 2009. Y es que la capacidad de Terry para anotar triples y hacer grandes tiros en momentos críticos, solidificó su lugar como uno de los sextos mejores hombres en la historia de la NBA. Desde el 2001 hasta el año 2013 jamás bajaría de los 10 puntos por encuentro, llegando incluso en 2009 a tener 19,6 y 3,4 asistencias. Un jugador que ni más ni menos ha participado 13 veces en playoffs. Siempre listo para el ataque y con una energía que muchos desearían a día de hoy. Jason Terry era alguien que debías tener en tu equipo. Es el turno de Luke Williams, uno de los anotadores más prolíficos en la historia de la NBA. Y atentos a esto, ha ganado el premio al sexto hombre del año tres veces y constantemente ha anotado desde el banquillo para varios equipos, incluidos Los Ángeles Clippers y Atlanta Hawks. Su capacidad para crear su propio tiro y anotar en grupos lo convierte en una pesadilla para las defensas rivales. Rápido, escurridizo, en la temporada 2018 haría 22,6 puntos y 5,3 asistencias por encuentro. Un talento descomunal. La gente habla mucho de su época en Filadelfia 76ers, pero personalmente y en mi opinión, el Los Ángeles Clippers tuvo unos años espectaculares. Ha sabido estar al lado de grandes estrellas proporcionando lo que necesitaban. Y sí, si lo estabais preguntando, ha estado en varias franquicias, un total de 7 durante toda su carrera. Es el momento de viajar un poco al pasado con John Havicek, donde aquí ni existía el premio al mejor sexto hombre. Haciendo un poco de referencia a los coches, era conocido por su alto motor, su implacable ajetreo y sus actaciones de embrague. Havicek ganó múltiples campeonatos con los Celtics y jugó un papel fundamental desde el banquillo, proporcionando anotaciones, defensa y energía. Y sí, fue un jugador versátil que se destacó en el papel de sexto hombre en la franquicia de los de verde. Tiene el récord de más puntos anotados con los Celtics de 26.395. Y ojo, porque está considerado por muchos el mejor sexto hombre de la historia de la NBA. Además, en un partido de playoffs de 1973 anotó 54 puntos. Las nuevas generaciones se pueden mofar de aquel estilo de juego antiguo, pero Havicek realmente merece la pena. El siguiente es el alemán Derlis Schreff, que fue un jugador clave para los Seattle Supersonics y los Indiana Pacers durante su carrera. Fue dos veces ganador del premio al mejor sexto hombre del año, ambos en los Pacers. La capacidad de Schreff para anotar, rebotear y estirar la cancha con sus tiros lo convirtieron en un activo valioso saliendo desde el banquillo. Se consagraría como uno de los mejores lanzadores de larga distancia de la liga, quedando segundo en la precisión en triples de la NBA durante la temporada 94-95, con un porcentaje de un 51% de acierto. Muchos recordarán la gran ayuda que dio a los Portland Trailblazers en la temporada 2000 llegando a las finales de conferencia. Por cierto, este señor también fue tres veces all-star, que hay gente que no lo sabe. Uno de los europeos que marcaron una época, que ayudaron muchísimo a sus equipos. Eso es, es el turno de Kevin Mahale en los Boston Celtic, socio fundador casi protagonista de aquella dinastía de los Boston, acompañado con Larry Bird, Robert Parrish, Dennis Johnson... Y es curioso porque aunque comenzó su carrera como titular, Mahale pasó al rol de sexto hombre, donde además lo ganó el premio dos veces, en el 84-85, para brindar un golpe anotador desde el banquillo. Sus movimientos en el poste y su juego de pies lo hicieron casi imparable, y como no, los anillos de campeón que consiguió al lado de los Boston Celtics. Vaya brazos más largos que tenía, de ahí su capacidad defensiva. Por cierto, en un partido anotaría 56 puntos, fue durante la temporada 85, pero su mejor campaña fue en el 87, donde llegando casi a los 26,9 puntos por encuentro y 10 rebotes. Benditos años 80, cuántos buenos jugadores y leyendas nos regalaste, y Kevin Mahale podría estar entre ellas, por supuesto. Al igual que uno de los grandes, Tony Kukoc, el héroe croata 2-0-8, 107 kilos de peso. Fue un alero versátil que jugó un papel crucial para los Chicago Bulls en la década de los 90. Si bien Michael Jordan y Scottie Pippen recibieron la mayor parte de la atención, la capacidad de Kukoc para anotar, manejar el balón y realizar jugadas desde el banquillo fue fundamental en el éxito de los Bulls. Su conjunto de habilidades únicas y su coeficiente intelectual de baloncesto lo convirtieron en un enfrentamiento de pesadilla para sus oponentes. Y sí, en aquella maravillosa temporada del 96 de los Chicago Bulls, él conseguiría ser el mejor sexto hombre del año. Incluso después de su etapa con los de Illinois, cuando se fue a Philadelphia 76ers, siguió siendo un jugador de puro banquillo y de calidad. Qué bueno es saber y aceptar cuál es tu rol en los equipos. Al igual que este señor, uno de los grandes, Manu Ginobili. Muchos estabais esperando su nombre. Sí, fue el mejor sexto hombre del año en 2008. Y las cosas claras para la deliciosa carne argentina. Un contribuyente clave al éxito de los San Antonio Spurs durante su carrera por el campeonato. Desempeñó un papel vital desde el banquillo, aportando anotaciones, creación de jugadas y una defensa tenaz. La capacidad de Ginobili para energizar a su equipo con su intensidad y pasión lo convirtieron en uno de los mejores sexto hombres de todos los tiempos. Directo, rápido, conciso, desde su llegada a 2002, Greg Popovich supo que tenía un diamante en bruto. Y la franquicia tejana supo valorarlo como un auténtico hijo pródigo. Dejándonos uno de los mejores Big Threes de toda la historia de la liga. Con Tim Duncan y Tony Parker, hay muchos recuerdos. Y el último pero no menos importante, de hecho es uno de los grandes, Jamal Crawford, tres veces el mejor sexto hombre del año. Porque no importaba la edad que tuviera, demostrando su capacidad para salir del banquillo y generar un impacto inmediato. Crawford es conocido por sus llamativos manejos. Dribbling grows over rapidísimo, su capacidad de anotar y sus actuaciones clave para ganar partidos en momentos delicados. 20 años en la liga y 9 equipos diferentes, pero dejando huella en cada uno de ellos. Para los más fanáticos y sus mejores años, pues sí, podríamos hablar de Los Ángeles Clippers, cuando compartió vestuario con Chris Paul y Blake Griffin. Hay veces que no se le tomaba en serio ya por su veteranía y años bajo la cancha. Pero nada más lejos de la realidad. Hasta el año 2018 jamás bajó de los 10 puntos por partido. Sin duda uno de los mejores sexto hombres de toda la historia de la NBA.